Bienvenidos a este ancho de la presentación de Alfredo Valencia, aquí una actividad nueva dentro de la que se está realizando desde la Biblioteca Municipal y en esta de esto también con UNESCO. Yo no voy a hablar de Alfredo porque lo hace Juan, lo único que voy a destacar de Alfredo es que es una de las personas, una amante de la naturaleza y poco más, y es muy sencilla en la hora de escribir los cuentos. Me parece, ¿no? Alfredo, que le vamos a dar paso a Manolo Val, a lo que va a interpretar con él. Bueno, vamos a estar cansado de colaborar con la presentación de Alfredo Valencia. Hay que estar con la canción que tú lees, puede que hoy pase algo. ¿Puede que hoy venga a visitarme en la cultura y me sorprende hablando como la luna, argumentando alguna reflexión. ¿Puede que hoy venga a visitarme en la cultura y me sorprende en la cultura y me sorprende en la cultura y me sorprende en la cultura? ¡Puede que hoy venga a visitarme en la cultura y me sorprende en la cultura y me sorprende en la cultura y me sorprende en mi esperanza! Puede que lo oís, de nuevo encuentre amor en tu mirada Se habla en nuestras manos sin palabras Y mi estrella te escriba otra canción Puede que lo oís, alguien deje una rosa en tu almohada Sienta tu calor por la mañana, y llenes libertad con tu luz Puede que sí, puede que lo oís, encuentres una carta en el mundo Y te haga tomar una decisión Llegando a ti en tu vida puede que sí, pero puede que no Puede que tú, o puede que yo Puede que lo oís, venga a visitarme en esta fortuna Espero que no sea inoportuna Puede que lo oís Buenas tardes amigos y amigas He escuchado a Manuel muchas veces ya Pero siempre, no sé, que la música es tan envolvente Y tan magnífica Como que trabaja Entra en la situación Así que, antes de empezar a hablar Tiene que tenerlo en contacto Lo tengo que hablar Bien, yo quisiera acercar a esta gran petición Es mi alma, entonces lo tengo que preguntar bien Fue mi alumno desde hace algún tiempo Mucho Mucho, bueno, no lo sé Era el tiempo Bien, Alfredo, de Valencia Nace en el barrio de San Bernardo En el típico barrio de San Bernardo Y estudia en un colegio de EGB De la Antigua Administración General Básica Que hoy es Instituto de Secretaría Y de Bachillerato Y es el otro de Machado Y precisamente, bueno, pues Para hojas del destino Su director sigue siguiendo Sabor Pagano Y bueno, y sigue, sigue Y ahí está Ahí está Sabor Bien Allí tuve el honor De ser uno de sus maestros Para mí es un gran honor, por supuesto Decir que nosotros los docentes Cuando Tenemos ya unos cuantos años de experiencia Yo en su caso tengo muchísimas Y ahora tengo la dicha De haber echado desde la escuela Con pequeños hasta la universidad O sea, que ha pasado con todo el estamento Educativo Pues pues tenemos esa experiencia con las aulas Y nos vemos en esta situación Que aquí Presentando la política Que además no lo han hecho Hombre, como que Nos entra como un orgullo Un orgullo tremendo Y además nos reafirman en la vocación de ser Personas como tú Nos reafirman en esa ocasión Por supuesto que sí Alfredo Es un ciudadano del mundo Lo ha dicho muchas veces Y a mí me consta Que a él le gustaría Percibir de las fronteras de su mundo De las fronteras del mundo ¿De qué? De las fronteras De las fronteras de ser Su amor por la naturaleza Le lleva a formar parte Desde muy joven Del grupo matural Creo que era de la 14 Si, fue en el tiempo Estaba por aquí No estaba Donde va adquiriendo poco a poco Una conciencia plena de lo que es lo ecodórico, poquito a poco de la formación de un mes. Desde su fundación pertenece a Perlevar, ecologistas de Nación, donde ha sido presidente, creo que hace otro año, y actualmente es portavoz y responsable de prensa. Colabora en la revista Empre Cultural y en la revista cultural Estrechal, es fotógrafo de la naturaleza. A mí me gusta llamarlo, porque yo también lo soy, cazadores de imágenes naturales, unos cazadores buenos, claro, de modo como los otros. Y practica la astrología y el voluntariado en el texto de Ecebio Forestal y en el Salón de Castilla. En la actualidad está preparando su ya tercer libro. Y desde aquí pues caemos a que sigan con el tercero o cuarto, porque también creen que esa vertiente tú te tienes que extenderla y ganar mucho libro. Porque tú puedes. Es el primer premio. Bueno, pero es la motivación. Bien, esta buena trayectoria de vida para mí está perfectamente explicada. No me sorprende nada. Porque por dentro de aquel tiempo del colegio, Alfredo ya contaba maneras. Era un chaval con un dominio del lenguaje, sobre todo, con un interés individual por los temas de la naturaleza. Ya hemos visto que muy rápidamente empieza con un grupo de corte y humaniza. Y además, también poseía una rica vida interior. Porque muchas cosas están no posibles si no hay ni esa vida interior. Como diría Howard Gardner, el padre de la inteligencia múltiple, el descubridor, pues él ya poseía claramente desarrolladas las inteligencias lingüísticas, que es la capacidad de arrancar y servirse del lenguaje, comprendiendo, expresando y entendiendo sus significados complejos. Una inteligencia naturalista, también, que supone la habilidad de realizar labores de identificación y clasificación de especies y análisis y compresiones respecto a la vida a todos los niveles, incluso a la metálica. Y además, con fines de protección y de mejora. Y para eso es que se ve. Eso incluso se hace. No es como que todo lo que hace. Como broche final, esa inteligencia interpersonal, en concluencia con las emociones de mi mundo, y los sentimientos, la integridad personal y el altruismo de los que Alfredo y Rodelante, todo lo que él conoce, está perfectamente lleno. De aquellas épocas de Alfredo, está cosecha, naturalmente. Y eso es lo que a los maestros no satisfacen, que cuando vemos niños disfrutar, pero vemos que se desarrollan como debe ser, como una persona perfecta en su línea de trabajo y que aporta muchísimo a la sociedad. Alfredo está, por tanto, sobre los planes literarios y también en el ecológico muchísimo. Entonces, son personas que hay que admirar y hay que destacar. Bien, hoy es capaz Alfredo de plasmar en un papel el dominio del recorje sentido profundo, además de una vertiente tan difícil como es la poesía, y lo hace además con precisión y con dulzura. Arrancando siempre emociones y llevando al lector a unos universos encantadores y hasta, diría yo, mágicos. En un momento nos guían en su poema por el mundo de la naturaleza, como vemos en el primer libro, en letras de la cinta y tal, y en el de la ecológica y en el otro, en otro momento, por el mundo de los sentimientos, del amor, siempre por la entereza y honestidad que los caracteriza. Como sé que esta tarde aquí se va a leer buena poesía, poesía suya, pues ya se lo ha dicho ya, me va a permitir que abrazo con doble poesía, poesía suya, uno de sus obras letras distintas, que se titula Así Siento, y que supone un canto doloroso frente a los incendios conectados. Dice así, Sombras de cenizas como siluete, crujir de brasas como suelo, negro respirar como aire, llamas como paredes alrededor, calor intenso como prenda, sudor como agua, viéndose poco como a calice, fuego como olor, veranos convertidos en incendios. Y otro pequeño poema, pero no por ello, menos exquisito, a mi culto, de su rueda ahora hasta donde llegue mis pies, en incendios en este caso del sentimiento, de ese sentimiento que llevamos ahora, titulado Un breve noche. No quise siquiera respirar, no quise ni inquietarme, no quise dejar de soñarte, no quise despertar y perderte sin haberte ni. Muchas gracias. Aplausos Aplausos siempre tan cortos de tiempo y siempre tan con el vehement de la noticia. Agradecer al alastomiento, a la Consejería de Cultura, de la Francia del Carmen y por supuesto de su equipo por la facilidad a la hora de acceder a las instalaciones y que esto se le dé a conocer. Pero pues le da la gracia especialmente a tu amigo Juan, porque ya no solo por ese momento en el que nos encontramos después de tantos años, aunque de alguna manera hemos tenido contacto y tal, pero después de tantos años pues no hemos portado a encontrar eso. Y le doy la gracia por su incesante constancia a la hora de que mis libros y yo, o yo y mis libros, estuviésemos aquí. Porque la verdad es que parecía que él tenía más intereses que yo en estar aquí presentándolo en el libro. Pero bueno, pues tiene la agenda y de espacio de la instalación en la que estamos pues se han ido retrasando, pero afortunadamente pues ya hemos estado atentos. Yo, Juan, te agradezco todas las palabras que he dicho, todas y cada una. Y además, cuando comentaba del Grupo Matorral, pues la verdad que es algo que estaba en el recuerdo, como inicio mío y de mi hermano que estáis presentes, que también fueron partidos durante un tiempo en el Grupo Matorral. La verdad que esa fue una etapa, con 14, 15 años, fue una etapa fundamental en mi vida. Que esa se haya convertido en uno de mis pilares. Entre otras, el tema de la naturaleza y medio ambiente se haya convertido en uno de mis pilares. Es la primera vez que hago doblete, es decir, es la primera vez que presento los dos libros. Pero vamos a presentarlo como una sola obra, porque es casi una continuación, porque era alguno que no quise meter en el primero, otro que no estaba terminado y no daba tiempo. Pero bueno, lo que hace es que hacemos tranquilidad, con paciencia, y al final, bueno, dejamos alguno de los poemas para el segundo, y es prácticamente una línea del primero, si no tengo una línea del primero. No tiene un corte específico, no quise meter una metodología en los poemas. Me dejaré llevar un poco por el libro Albert Río de la Escritura, porque estoy bien aconsejado, por supuesto, y muy corregido, muy dirigido, sobre todo por el equipo de la cultura, que me ha estado apoyando, y hay personas que componen como Monchi, como Eric, que luego no recitará algo, y la verdad yo no aseguro. Y bueno, Neófito, en esto, me han ido llevando por buen camino, por el buen camino de las letras. Yo sé que hay gente que quiere leer a Cossilla y demás, pero a mí me gustaría hacer, porque a todo el mundo hay que darle a su sitio, ¿no? Y en el primer libro, y en el segundo, han colaborado con gente. Han habido gente, no solo la que iba a comentar al principio, que me corrigió, me orientó, me anelmó a terminar el primero, o de un uso continuo con el segundo, y durante el mismo, sino también a nivel práctico, ¿no? En el primero, en el de letras es distinta, la fotografía que estáis viendo, es del amigo Pepón, que la siguió gentilmente, es un paisaje, en el puerto de Blasheimers, en el que se vio un pescado. Como anécota puedo decir que el diseño que yo estaba haciendo, mi mente, sobre la portada del libro, al final coincidió prácticamente al 90% con la portada que él estaba diseñando. Lógicamente fue la suya la que, la que, pues no, la que al final utilizamos. Por calidad, por diseño, pero casi, casi teníamos la primaria porque habíamos estado hablando durante un sísimo tiempo de la portada. La fotografía, lógicamente, él me ha mandado fotografía y yo leí esta. Luego viene también alguna ilustración, que algunos ya conocéis, expreso para el libro, sobre alguno de los poemas que me le enviaba el premio, que es la autora de los dibujos. Luego, afortunadamente, como digo, una vez que hago las primeras presentaciones de este libro, se me ofrece gente a colaborar conmigo. Me llaman fotógrafos, quisieran un segundo libro que cuente con su fotografía. Algunos amigos y amigas también, que de alguna manera colaboraron en el primero, se ofrecieron a seguir colaborando, de alguna manera. Es decir, de valor, incombustible, ¿no? que siempre está al lado de mis letras indistintas y hasta donde llegue mi pie, ¿no? Y la verdad es que uno se estimula con eso. Y entre la imaginación que uno tiene, las ganas y lo que le estimula a su entorno, pues hace ver que publica el segundo me atreva a publicar el segundo, hasta donde llegue mi pie. Al igual que en el primero, y recomiendo el testigo de ese ofrecimiento sobre un futuro libro, que ya vemos que está aquí, pues el amigo Luis me envía una sola foto, que es esta, que estáis en el cabo de carta, y me dijo Alfredo, por favor, quiero que vaya a este. Sin problema. Independientemente que vaya o no con el tema que yo trate o los poemas que yo trate, va a este. Me dijo que significaba mucho para él. Digo, pues significa mucho para ti, también para mí. Y esta fue la que estáis viendo, ¿no? Luego, me mandan, me mandan el amigo Luis, tres árboles de una cien típico de fotos cada una, sobre naturaleza. Y me deja de caer que si te parece bien, utiliza alguna. Digo, yo no voy a ver tres cien típicos de fotos, ¿no? Tú me envías las que tú quieras. Y me envía de temática fotogial, fotografía de ángeles, que divide. Digo, la única posición que te pongo es que el ángeles de que sea en vertical. Me envía las fotos que están en el interior. Y el amigo Alex Guadamante, también al ir un poco de la, del primero, pues me envía dos ilusaciones que, bueno, pues lógicamente están incluidas. Luego, vos estarías enfadado, porque quería que sus fotos salieran en el primero, en el segundo. Incluso me enviaban fotos por adelantado, incluso portadas de un tercer libro. Y digo, bueno, verán, os lo agradezco. Vamos a terminarlo en el segundo. Ya tengo el tercero ya prácticamente listo. Y si tengo el cuarto y el quinto en mente, pues intentaré de, de incluirlo, ¿no? La verdad que esto viene a resumir la buena comida que afortunadamente he tenido. Os digo que el registrista ya me quedan muy pocos entradas. Así que la primera edición, yo creo que ya en una semana se le quita, porque me quedan muy pocos entradas. Si tuviésemos que, si alguien me pregunta qué podemos encontrar en tus libros o qué quiere decir en tus libros, yo creo que el que me conozca y de los libros sabe perfectamente que es una radiografía de mí. Soy yo. A veces soy excéntrico, a veces reservado, a veces amoroso, y a veces, bueno, pero los libros refieren perfectamente a mi personalidad. Muchos de vosotros me conocéis en algunos temas que vais conociendo, pero son radiografías de mí. De hecho, en el prórrogo del primer libro de Letras en Distinta, de mi primer maestro, antes de la E.E.B., de Antonio García Colbaso, incluso pasando tantos años, bueno, tantos años, y muchos años, no solo me reconoce, sino que me describe como yo era de pequeño. La verdad es que, si antes, Juan se refería a que me recordaba perfectamente, Antonio lo hizo exactamente igual. Me recordó, se me quedó piando, porque coincidimos ahí en la librería de Alamando, que acababa de dejar su primer libro, yo creo que va por el tercero o el cuarto, y me describe perfectamente, ¿se fue lo que ha sido doctorado? Bueno, y al tiempo, cuando ya tengo prácticamente faraguado en el libro, le pido que me haga el robo, que se refería perfectamente, yo creo que la personalidad que yo pudiese tener con la edad que tenía más pequeño, y la actual. En el prólogo del segundo libro, el del amigo Juan Evidio, que hace una geografía perfecta, me examina de la manera que él sabe tan sublimita, cercana, porque afortunadamente, al igual que con el resto del equipo del Buret Cultural, hemos tenido muchos contactos en muchos viajes, hemos tenido muchas situaciones anecdóticas, lo hemos pasado muy bien, pero ahí también estaba la cercanía de mostrarnos cómo éramos cada uno. Igual a mí que en el segundo libro pues lo retrata perfectamente. Yo voy a leer, antes de yo leer uno de los poemas del libro, en este caso donde hasta donde llegué a mi pie, si no es porque vamos a dar paso a él, que como decía al principio, he leído algo de lo que nos va a resistir y emocionar a la vez, lo que tiene que tener a la noche porque siempre me sorprende. Bueno, me refiero a lo que me sorprende de lo que va a leer, no de lo que yo voy a sentir porque siempre que interpreta la ley nos hace sentir y seguramente con este primero nos hace estremecernos y ya con el segundo no puedo decir nada porque no lo creo. Buenas tardes. Bueno, muchos de vosotros me conocéis y los que no. Soy Elizabeth, él y vamos a mí, un intercedero y con el permiso de desde todos vosotros. Voy a leer un poema que es una amiga mía de Conchi también que está presente que pertenecemos a la Asociación de Héroes Cultural y Mujeres Invisibles de Argentina. Ella es escritora y es redactora con colaboradores de la cadena 6, Emiluna, que ha hecho un poema dedicado a Gabriel pero no para homenaje a Gabriel sino para declarar con un dirijo de carajo la impotencia que se indico todos con la manada de criminales que hay cegando y las cosas una cerdas sin ventanas sin barrotes a los que tener el suelo de acuerdo sin la luz del sol ni el brillo de las escritas y la luz donde no se pueda sentir la primavera ni el frío donde nadie te ama tan lejos que nunca llegue el cosecho de la risa ni el llanto de los dos. de muros tan gruesos que no nos puede atravesar la música ni el amor humano y el ruido de la lluvia contra los pedestales pertenezcan sobre la risa un lugar en el que los recuerdos sean nuestra única y dolorosa posesión donde el silencio sea el mayor castigo a nuestros actos un silencio de piedra de mí de verdad una camisa perpetua y una vida tan larga como el dolor de una mano y ahora como los dos libros de Alfredo nunca sé qué bueno voy a elegir porque todos me gustan y todos tienen tanta profundidad que he hecho un concurrido con los títulos del primer libro letras en mi tinta y el primer verso de cada y a continuación el del segundo libro exactamente igual el título y el primer verso de cada y se llama concurrido de vez en cuando cuando arden las cristianas al sol sin ti existen las tarefas campanas crónicas o diluar con su brillo que hizo su hijo de calor la frase más hermosa en este papel tendido sin tener vestido sin sentido ni mundo sin sentido dedico al camino que no era camino sentido camino solo roto y húmedo en el interior así siento sombras de ceniza como silueta ven espero entregada definitiva para que liberes mi alma conmigo al bosque contigo aquí sueño aquí retiro aquí contigo mi tu mano de tu mano soceando tantos oscuros holtes hasta que caen en el aire rápidamente vida no tengo si me prestas un beso para poder respirar hacer lo que acompaña el beso en la mano un caliente entre lo que siento y lo que soy contigo sueño desde alcar melodías de siete lunes y el borde de una sola luna sin tu sonrisa no puedo por tu voz perfumada corazón libre y tomate la mano si la margarita no tiene boca a lo natural que peina pone flor peineta y alfiler busca me encontrado donde no me acerré eres tú cuando te levantas y te llamas la luna es donde tu perfezo el olvido es intratable te regalo mi sonrisa si me hace un buen tu mirada igual siempre me toca perder letras a primera vista no me han mirado si se entiende nada mi letras no son poema ¿para qué? encerrado fuera medito fuera de mí sentir solo al mirar confundir tus ojos sin fe y sin mente el hombro en el silencio derecho de menos a veces más rarezas tren sin deseo oír y te huelga y vivas con tu dolor breve noche no quise siquiera respirar de cosas perdidas sin cuenta de una barca un tumor soy el verso equivocarme en el perteneo del amor uno militario perrobar un infarto muchas gracias y la verdad que ya os dije que yo no me iba a dejar diferente y emocionado y incluso más cosas porque se calentan porque la verdad que que esta entonación y esta interpretación este corazón te pone sobre el papel la verdad que la culpa la tiene ya porque yo no te lo vuelvo a la boca pero se la parece vamos a pasar a la verdad ¿no? si bueno os voy a ofrecer una canción un poquito de canción indignada porque cada día ocurren cosas que no se lo vuelvo a mentir Tantas cosas, contaría que el hambre sigue matando y que gente sin alma continúa robando los sueños del que aún se atreve a soñar. Contaría tantas cosas, que la guerra no acaba, cada vez más bateras, mientras hombres empeñen en derramar las fronteras, corruptos que no pueden controlar. El afán del protagonismo, dinero, poder, los demás les dan lo mismo, solo quieren tener lo que solo importa un reto, lo que viene va primero, cuanto más tengo más quiero, es su ley. En las páginas del libro que nunca escribí, contaría tantas cosas. Contaría que hay gente que ha perdido su casa y que en nombre de un Dios todavía se mata. Hay racismo, homofobia y desigualdad. Contaría tantas cosas. Contaría tantas cosas. Contaría tantas cosas. Y no, en los años. Pero no, en los años. Con los años. En los años. El protagonismo, dinero, poder. Muchas gracias de nuevo. Sobre letras distintas y hasta donde llegué a mis pies, comentaros que aparte de los beneficios que se obtuvieron, se puede decir porque ya digo que quedan muy ejemplares, muy pocos ejemplares, de letras distintas aparte de los beneficios los cedimos a la sanción de creos inmúltiples y el campo de libertad. Porque entendíamos, cuando digo entendíamos, personalizar que si yo soy el autor del libro, ya hay gente que, como comenté al principio, que aportó su fotografía, sus dibujos, su ánimo, bueno, pues todo lo que está relacionado con él, por ejemplo, hablo en plural, aunque el autor literal sea yo, pero decidimos cederlo parte de los beneficios porque ya digo que entendíamos que en esta época de recorte sobre recorte nos tenemos que usar una mano entre todos. El guiño hacia ONG que lo necesites, independientemente de a lo que se dedique, es fundamental, no la solidaridad, sobre todo hace que el ser humano esté a la altura de donde debería de estar. Y sobre el segundo libro, parte de los beneficios llegarán, porque todavía estamos recaudando, a la asociación ecologista de demanda, que lógicamente, no solo porque fui cofundador, sino porque de alguna manera también me formó como ecologista, pero sobre todo como persona. Ya dije al principio que forma parte, y muy importante de mi vida, y eso hizo de que no solo madurara con Pérmica, sino que me ha enseñado tantas formas que la he podido aplicar a la vida cotidiana. La solidaridad, la sensibilidad, todo lo que uno entiende que tiene que hacer por el programa. Yo voy a leer uno de los poemitas del segundo libro, luego había aquí un amigo que también se va a atrever a leer otro, y si alguien quiere subir y leer alto, pues encartado. Luego, si queréis, pues Manuel nos carta una o dos más, para cerrar el acto. Y luego ya, si os apetece, pues acertéis por aquí, colaboráis con la causa y encartado lo firmo. Este libro, perdón, este poema se titula Uno. Y dice así, que tus labios me robaron mis pálpitos, y tu mirada mi aliento, y mis sueños se pararon por tus caderas, y mis pasados se convirtieron en ti, y tus pasos se perdieron en los más rectos, y tus palabras se arreglaron con las mías en forma de promesas, y tus piedras me provocaron en el vértigo de los infinitos, y mis pensamientos por amor, y los tuyos por amor. El amigo Pablo nos va a necesitar uno que ha herido a la sala. Lleva tres días, pero bueno, coge una sala. Se llama fe, me acompaña tu beso, en la mano eucarística, por el camino vuelvo, por la oscuridad de mi tierra. Me acompaña tu vista, por la mente tu refuerzo. Me aleja de tu cuerpo, acompañado del sabor de mis dedos, por los tuyos. Se fue el frío, tengo tu calor. Pues si alguien se atreve a algo, me ha dado. Si no, y si os parece, para... No me gusta el decir que se atreve el acto, porque el libro va a seguir. Y como el mío, el de Conchi, el del próximo de Edi, el próximo de Manolo va... Esto es algo concreto, esto es presentar todo el libro. Pero el acto en sí, no, porque cada vez que se presenta un libro, o se vuelve a presentar el mismo título, a los que llevamos poco tiempo, los que somos neófitos, nos llena mucho de ilusión. Y cuando se presenta alguna obra de alguien conocido, pues lógicamente, al respecto, más cercano a él o a ella, pues nos sentimos dolentemente felices, porque lo hace una persona que tú quieres, que conoce, y aparte sale un libro, que mejor que en esta sociedad en la que estamos viviendo aparezca en el libro y nos ilustre y nos acerque a una realidad, en mi caso en poética, en otra narrativa, en otra desurvencia, pero al fin y al cabo cultura, y a la par de educación, y a la par de solidaridad, y todos los elementos que, de alguna manera, se están disminuyendo, o aparentemente se están disminuyendo, y ha sido un poco de actualidad, y lo que le unió a la prueba de Edi, a esos hechos incomprensibles que el ser humano llega a ser, llega a ser tan bueno como a la persona. No me enrolo, Conchi, que desde ya prefiero. Gracias. 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 A su ánimo. 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 A lo que haces tú. Y te pones siete horas al día. Y el cuero fue. Y el cuero fue. A través de la revista. También. El impulso. El toque. Que faltaba. Ese palito que está a punto decaer. Si hace un sprint. Y se cae. Pues eso fue lo que. Hizo que cayera letras distintas. Y ahora. Hasta donde llegue mis pies. El tercero. Ya digo que está prácticamente listo. Me queda. Y os puedo adelantar que el cuarto y el quinto. Está ya en el metro. El último va a ser completamente diferente. El quinto va a ser diferente. No digo el último. Digo el quinto. Y. Nada más. Si queréis compartir algo. Y comentar algo. Algo. Encantado. Y si no. Pues pasamos a. Que queréis. Leer otro. No. No. Ah. Ok. A ver. La verdad que la improvisación. La improvisación y la paternidad. Hacen de que. Eh. Se rompan un poco los. Los. Los guiones. Y me ha pedido. Aquí en Cidia. Que su madre. Lea uno. Más. No. Y. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, letra a primera vista. No hay mirada sin sentimiento. No te miro, pero te sueño. Soñar te sueño conmigo. Despertar para contar lo soñado contigo. Contar lo que sentí, perdonarlo contigo. Enmunecer cuando te recite, cuando te recite lo que te escribe. Gracias. Así que yo estoy tremendamente en el rumbo. Tú lo hablas. Tú sabes qué es lo que has hecho. Pero la verdad, la versión oralista. La verdad, sí que lo aprendo. La ley no trae que te aseguró de agradecer, satisfecho. Pero no es suficiente. Cuando cumplí cincuenta y cinco años, pues me hubo pensado que había muchas cosas por las que estar satisfecho, no había que complicarse la existencia. Nací de puesta de sol, miraba a la estrella de la noche, estaba en frente a la que con vosotros y salía otra canción. La cambié porque ya tenía más años, pero... La cambié porque ya tenía más años, pero la cambié porque ya tenía más años, pero la cambié porque ya tenía más años. Satisfecho De cumplir cincuenta y cinco años, con su precio De querer lo más sencillo, cinco huecos La calentada, la mueblada, o hecho creer Satisfecho Satisfecho Porque siempre en el paso medio lleno Por sentir que estoy usando bien mi tiempo Cada día sueño más y cuerpo menos Es perfecto Es perfecto Mantener conversaciones con mi perro Que me acaben solo días sin un beso Satisfecho Estoy Estoy Satisfecho Satisfecho De vivir Satisfecho De sentirme así Todo lo que tengo es vida Y la quiero vivir Y la quiero vivir Y la quiero vivir Y la quiero vivir Satisfecho 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 Por llevar toda mi vida Por llevar toda mi vida Sonriendo Por querer a tanta gente Concieron Y tener tantos amigos En el sueño En el sueño Es perfecto Contemplar cada noche el firmamento Que no haya manejada en el estrecho Satisfecho Es perfecto Contemplar cada noche el firmamento Que no haya manejada en el estrecho Satisfecho Satisfecho De sentirme así Todo lo que tengo es vida Y la quiero vivir Satisfecho De sentirme así Satisfecho De sentirme así Todo lo que tengo es vida Todo lo que tengo es vida Y la quiero vivir Satisfecho Satisfecho Pues ya concluimos el acto y ya quien quiere hacer el libro de Alfero, que lo haga, espero que el título lo empiece tanto en esta película, que lo tengo más o menos frente. Enhorabuena y sigo haciendo este programa. Y si te gusta la fotografía también se va a hacer, te lo ofrezco a ver si te voy a hacer un programa, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, estamos haciendo este año muchas actividades en protocolación, con el museo y con el ayuntamiento. Aproximadamente se atendía 4 de julio, con la asociación de la producción y atendido y económico, ¿eh? Porque es que en julio tenemos otras. Me he encontrado ahí, en este caso en el Museo de Cruz de Rueda. Y sí, en julio, sí tenemos un taller que voy a ser yo en el donente sobre el tema de intercambio de la mano, de tres días de operación, sobre ansiedad y depresión. También por parte del área de la cultura y del público. Así que vamos esperando a toda esta actividad. Muchas gracias. 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 Gracias.